¡Drop it! ¡Cuidado, Pan! ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí puedes pedir un deseo. Muy buenas tardes a todos los amigos de Cinema La Cart. Les voy a platicar un poquito de lo que va el día de hoy. La película Cuidado con lo que Deseas, dirigida por Agustín, el oso Tapia, que dice ser el director más famoso menos reconocido del mundo, nos ofrece una experiencia espeluznante, una historia de terror, con elementos de suspenso, policiaca, de intriga, de traiciones quizá, de cuentos y leyendas, leyendas espeluznantes. Pero, ¿quién mejor para platicar de esta experiencia que uno de los actores más multifacéticos, más reconocidos, distinguidos, que tenemos en México, afortunadamente, porque actores como Juan, pues bueno, ya es una garantía total. Juan, ¿cómo estás? Ahí me mando la factura. Ah, no, claro. Luego platicamos de eso, porque luego dicen, no, a lo mejor este cuate recibe ahí algo, una comisión, pero sabes que es obviamente... Bueno, sí, luego platicamos, Juan. Bueno, ¿cómo llega este proyecto a tus manos, Juan? Después de estar en... Fíjate que había tenido yo la posibilidad de colaborar con Henry Bedwell, el productor asociado de esta película, en algo que él mismo dirigió hace algún tiempo, un cortometraje que festivaleó muchísimo, también en este género llamado Solitud. Cuando Henry se involucró en este proyecto desde la producción, tuvo a bien proponerme como una posibilidad para Bernardo, me hicieron llegar el guión para ver si podríamos cuadrar las fechas de filmación, ya que yo andaba haciendo una serie con Argos en aquel entonces. Estoy hablando mitad del 2018, cuando apenas se estaba planeando llevar a cabo la realización de este filme. Me encantó, llegó a mis manos, lo leí. De verdad, son esas cosas que te atrapan, que quieres leer más, que vas página tras página, porque quieres enterarte de qué es lo que va a ser el personaje, qué va a ser tu personaje, obviamente, pero qué van a ser los demás, cómo van a incidir en las decisiones de tu misma línea dramática. Y fue de verdad sorprendente. A mí me... Yo tuve un sí por respuesta casi de inmediato, incluso antes de hablar de números y presupuestos, porque el proyecto se me hizo muy interesante y porque conocía además de antemano la carrera como guionista y como director del Oso Tapia. Y como actor incluso. Entonces, se me hizo un proyecto interesante. Los demás involucrados, conforme se fue conformando el casting, pues para mí fue un regalo poder colaborar con Fernanda Castillo nuevamente, conocer a Iván Arana y trabajar con él. Y pues sorpresa, el debut cinematográfico extraordinario de Valerie Saiz con Pamela. De verdad, se conformó una familia maravillosa que da esta careta y esta fachada de familia feliz que vamos a descubrir que quizás no lo es tanto. Claro. Oye, y te falta decir, bueno, y al final, ¿quién iba a pensar que el personaje de Bernardo...? Nada que ver, no, 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 cero spoilers aquí en Cine Malacá. Pero a mí me llama mucho la atención, Juan, que tu personaje Bernardo es un personaje muy trabajador, es workaholic, lamentablemente ha perdido el tiempo de calidad con su familia y en particular con su hija Pamela. Me parece que a diferencia de algunos otros actores que pueden llegar a sobreactuar en el género de terror, porque de repente te diviertes demasiado, pero hay personajes que les dan un matiz muy distinto y en tu caso, Juan, creo que le otorgas, le brindas una bidimensionalidad muy interesante a tu personaje y quiero preguntarte cómo trabajaste en el personaje, porque es un personaje bidimensional. Complicado, complicado, bien lo dices, porque de pronto creo que para generar la expectación justamente del público es necesario a veces confiar en la ignorancia de tu personaje, no en lo que sabe ni en lo que supone o en lo que puede inferir. Me parece que lo interesante está en plantear todo ese mundo que desconoce. Obviamente se da esta primera rivalidad con el hermano, a partir del cariño de la hija. Siente que su desconexión con ella, porque no tiene la oportunidad que sí tiene el otro de contarle estos cuentos fantásticos, historias truculentas, esa posibilidad de conexión, pues la envidia de su hermano, lo paraliza de alguna manera y pretende que este viaje sea la oportunidad de establecer nuevamente ese contacto y esa posibilidad de cariño que ha llenado Esteban, el personaje de Iván Arana. Pues traté de ir de la mano del oso. Honestamente, Poncho, hay veces que trabajas a ojos cerrados, en el terror particularmente cuando ni siquiera puedes ver lo que está interactuando al lado o frente a ti. Hay muchas ocasiones en las que trabajamos con Green Screen sin saber cuál era el fondo, hacia dónde íbamos. De verdad, el trabajo que hace la parte de postproducción catalana es impresionante y es de primer nivel y pues traté de... Incluso tuve algunos desacuerdos también con el oso Tapia, hay que decirlo en su momento, porque justo pensaba que debería ser mucho más hermético y por ahí se hizo un trabajo en el que nos tuvimos que cuadrar ante esa dirección y al ver el resultante final, pues me siento muy congratulado de haber participado en un proyecto así. Claro, es una película muy disfrutable, Juan. Es una película que entretiene y que tiene una atmósfera muy ochentera, como el tipo de género de terror slasher, tipo Freddy Krueger, tipo Jason de Viernes 13, aquí en este caso es Heleking, que bueno, es un bufón maldito pero yo tengo una teoría, Juan, no sé tú qué piensas, dime tú qué opinas. Tanto en la comedia como en el terror, los mensajes de los lazos afectivos y de los lazos humanos que se van perdiendo poco a poco, a veces se instalan de mejor manera en el espectador para que tú revalores algunas cuestiones de lo que estamos perdiendo como seres humanos, a través de la comedia y a través del terror, de repente, claro, sabemos que los niños son presa de los villanos de la historia y aquí en el caso de tu hija Pamela, en la película, que es Valery, que es una revelación, como tú lo dices, impresionante. ¿Qué opinas de esto? ¿Sí se instalan estos mensajes de los valores humanos y reconectarse con familia y reconectarse como uno mismo? A mí me parece que en esta mezcla de géneros que bien comentas, que hace el oso Tapia, lo que debe sustentar al final de cuentas la historia es la parte meramente dramática, que es decir, esta posibilidad de tensión que se genera en la familia por ese, inicialmente, por ese amor filial de la hija, después vamos a ir descubriendo que hay otros mejor que tu familia, porque quien conoce tus puntos flacos, tus debilidades y tu talón de Aquiles suelen ser también esas personas a las que amas. En ese sentido, solo un guionista tan inteligente y brillante, de verdad lo digo, cero cebollazo, como Agustín Tapia, es capaz de conducirnos a este infrauniverso y me sentí perfectamente acompañado con estos compañeros de juego. Sí, seguro, seguro. Bueno, el oso Tapia además es un personaje ya de por sí. A lo mejor quizá, a lo mejor con un cameo hubiera sido también así como la Cereza en el Pastel y una película que seguramente... ¡Claro! Eso no se nos ocurrió, Poncho, qué buena idea. Pues sí, al estilo Hitchcock, a lo mejor igual al lado de Bernardo ahí dándole un poquito ahí como de empujoncito, ya verán cuando vean la película. Ahora, Juan, tú como fan del cine, como actor de cine, de teatro, de televisión, en novelas, en películas, en teatro, como dramaturgo incluso que lo eres como escritor, en el género de terror, ¿cuál es tu película favorita del género y por qué es tu favorita? ¡Qué buena pregunta! Bueno, hay una película mexicana que a mí me marcó muchísimo llamada Veneno para las hadas. ¡Ah, muy bien! Y de alguna manera, si te das cuenta, aunque en aquel universo algo muy interesante que hace el director, se me fue ahora el nombre del director, pero es que no plantea a los adultos, que a los adultos solo los termina de imaginar el espectador, porque generalmente la cámara se mantiene en un plano en el que solo puede descubrir a los niños. y los adultos, pues lo que vemos son muchas piernas por ahí, de lejos, de espaldas, pero es muy interesante, insisto, que el terror se siembre más en la mente y en la imaginación del espectador y creo que en ese sentido guarda un poco de similitud con la propuesta que hace Agustín Tapia con cuidado con lo que deseas. Esperamos que sea el pretexto perfecto para la reconexión del público mexicano con su cine y el entretenimiento en las salas y que lo hagamos de manera organizada, precavida, tomando todas las consideraciones pertinentes, ya que los exhibidores están haciendo un esfuerzo titánico por mantener los espacios seguros. Excelente, Juan, qué gusto platicar contigo, no tenía el gusto yo de conocerte, pero sé que eres un tipo entrañable, un tipo talentoso y un personaje que realmente vamos a platicar próximamente y ya por último, pues mándale un saludo a los lectores de Cinema La Carte invitando a la gente a que no se pierda por ningún motivo cuidado con lo que deseas, que de hecho hay que tener cuidado con lo que uno desea. Yo deseaba, por ejemplo, no tener que pasar por la alfombra roja de esta película y de cuidado con lo que deseas, en efecto no va a haber un estreno multitudinario Poncho e invito al público de Cinema La Carte que abra ese menú y escoja este platillo suculento lleno de terror, suspenso, intriga y fantasía que es cuidado con lo que deseas. Juan, muchísimas gracias, que tengas muy bonito día, éxitos con la película, éxitos en cada proyecto y estaremos próximamente con más noticias del célebre Juan Ríos, ¿vale? Muchísimas gracias Poncho, un abrazo. Hasta luego Juan, cuídense mucho. Hasta luego, éxitos. Cuidado Juan. ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí puedes pedir un deseo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es tu regalo de cumpleaños. Soy Hélix. Joaquín, el bufón maldito. ¡Guau! Ese es un muñeco muy especial, Pavo. Dale las gracias a tu tío. ¡Bienvenidas al teatro de su bufón favorito! Sufro, reina mía. Dicen que mi hermano quiere matarme. Pero eso no es lo peor. ¿Y qué puede ser peor que la traición de un hermano? La traición de una esposa. No sé si quiero hacerlo. ¿Se sospechan? Te dije que todo va a parecer un accidente. Felicidades, hermanita. Lo tienes todo. Piensen en lo que más quieran. ¿Estás pensando en traicionada? ¿Sabes que soy capaz de todo por ti? ¡Cuidado! Pamela, ¿qué hiciste? Yo no fui. Fue... Estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija. No supe qué hacer. ¿Por qué no aplauden? No supe de ti. Gracias.